Bueno, mi gente, ya tú sabes Me encuentro en el estudio trabajando el tema nuevo de Gordo, el travieso Uh, ya tú sabes, papi, es magnífico en David, mi gente Les voy a dar un poquito el preview a ver qué es lo que estoy cocinando aquí Porque ya el tema viene sólido Para todos los que les gusta el maleanteo, ese sólido, pesado Como los que a mí me gusta Ahí está, dale un preview ahí va bien Uh, le meto más que tú, canto más que tú Tú, le meto más que tú Un socio solo sirve para el 계jo Tú, le meto más que tú Canto más que tú Tú, le meto más que tú Tú, le meto más que tú Tú, la perito fecha en estos suelos Más que tú Le meto más que tú y creo que eso te incomoda Tírate de la mala, dale a cuenta que se joda Dice que en el calle ni siquiera te asoma Deja la película que no estamos pa' broma Soy un rapero que lo tiene a tu temblando Mientras con un día el otro ya me está copiando No sé por qué cara lo guarda por ahí roncando Si por mi tema tú y lo tuyo siempre está mamando Dejando a tu...